Y además de estas alimenticias propiedades, ¿tiene alguna otra el SAUCE? Sí, sí, es uno de los principales usos en el mundo del SAUCE, es lo que se llama bioremediación. Se usan en los cursos de agua porque tienen la capacidad de tomar metales pesados y dejarlos en las raíces, no llevarlos a la hoja y a la rama. Y es una manera de depurar de metales pesados. Y vos me decís, ¿y acá qué nos importa? Y nos importa porque yo he medido en bajos dulces los forrajes y he llegado a tener 1.100 partes por millón de hierro. Y eso es tóxico. Se está descrito que 500 partes por millón es tóxico para el bovino. Y ya 1.000 partes por millón es tóxico para el bovino. Así que en los silbos pastorales uno tendría una producción de forraje con menor hierro, que es un metal oxidante que le causa muchos problemas a los animales. Por ejemplo, en la inmunidad, le baja la inmunidad, compite con otros metales de valor, como es el cobre, el zinc. Entonces, usar el árbol en esos suelos también para que tuviera un efecto de bioremediación sería una propiedad interesante. Yo algo he medido en este sauce negra 4, observé que las hojas nos juntan, comparé estos árboles con el pasto que crece en el bajo dulce. Y la hoja no fija el hierro, pero sí las raíces de esa sauce. Entonces, no pasa, mientras que en el forraje pasa el hierro a la parte aérea. Y por lo tanto, el animal lo ingiere y le causa problemas. Bueno, vos has seguido haciendo experiencias, además de esta plantación que estamos viviendo, en otras partes de tu campo. Conténtame un poquito. Claro, bueno, acá el tema era una laguna con unos 80 centímetros de agua que había que bombearla, pero yo en otros pedazos del campo, generalmente son las superficies que rodean estas lagunas semicolmatadas, tengo lo que se llama bajo dulce. El bajo dulce, en función de que uno no lo ha dejado en forma natural, cada vez está más lleno de una mala lesta, que es el duranillo blanco. O sea, que es una superficie, si bien tiene especie forrajera de gran valor, termina complicándome el manejo de la vaca. Y otra cosa, que como también han sido años bastante lluviosos, cada vez esas superficies tienen juncales y se están poniendo cada vez más tupidos donde el animal no le es muy difícil rescatar ese pastizal que yo te digo que hay de valor abajo. Entonces, ahora el desafío es encontrar un árbol que pueda funcionar en un sistema silvopastoril. Entonces, si vos crees, te llevo ahora a ver los silvopastoriles que todavía están con ensayos, porque tengo que encontrar cuál es la distancia apropiada para liquidar el duranillo, liquidar el junco, pero no liquidar el pasto. ¿Dónde estamos, Susana? Estamos en un bajo dulce, es un relieve cóncavo típico de la cuenca del desagalado, donde no es despreciable, porque yo he medido en verano crecimiento en el terreno de 850 gramos día a día, y a tu tiempo de noviembre, de diciembre, de enero, pero que como el suelo está limitado, porque gran parte del año está negado. Entonces, yo hace mucho tiempo que pienso que una manera de mejorar estos suelos es usar sistemas de biobomba para tomar los excedentes de agua, y que en algún momento, no sé si todo el año, porque como en invierno un sauce no trabaja y todas las experiencias, por el momento que yo conozco, es con sauces en los bajos. No hay otra especie conocida que se aguante el anegamiento como se lo aguanta el sauce. Entonces, usando sauces, que son de hoja caduca, yo en invierno me encuentro sin el trabajo del árbol, el árbol no está absorbiendo agua, así que si es un invierno muy llovedor, esto se va a volver a negar. Yo creo que, viste, es como que el árbol empieza a pelear con las distintas cosas a las cuales vos lo enfrentas. Lo primero es que lo enfrentas en un sistema, este sistema, por ejemplo, está lleno de juncos normalmente. Donde estábamos acá parados, habría juncos de un metro y medio de altura. Yo te dije recién que era un bajo dulce que tenía propiedades que podía yo engordar un ternero en el verano. Pero el tema es que cuando el anegamiento es muy importante, el juncal se vuelve muy tupido. Cuando el juncal se vuelve muy tupido, sombrea el pasto. Y entonces empieza a no haber pasto abajo. Entonces yo cada vez me estoy quedando con una superficie menos productiva. Me va a costar más llegar a esos 800, además la vaca cuando está muy tupido, el juncal, tampoco se mete demasiado. Entonces, en un silbo pastoril como este, mi intención es usar una densidad apropiada de árboles como para mejorar el suelo sin que me liquide la producción de pasto. Pero sí que trate de minimizar el juncal y si fuera posible, algo del duraznillal que hay. Porque este bajo dulce también tiene una maleza que es un drama para la zona. Es el duraznillo blanco que es conocido porque produce la bichocquera. Entonces, si yo lograra, como es una planta de bañado, si yo lograra eliminar el exceso de agua, probablemente el duraznillo tuviera menos porte, contribuiría con menos hojas a la problemática. Y como esto le da un piso al secarlo, si no lo hace el árbol matar el duraznillo, yo después podría entrar con una herramienta para fumigar el duraznillo. Y entonces se sirve de a poco solucionando uno de los talones de alquiler que tiene este tipo de suelo. ¿El hecho de haber dejado estas calles que no sé cuántos metros tienen de ancho, ¿se debe a eso, a poder entrar con herramientas aquí? No, generalmente los silbopastoriles son eso. Es una avenida de árboles y un espacio para que puedan pastorear animales. Vos en algún momento, no sé si en este tipo de suelo, pero en otro suelo puedas hacer un rollo, implantar una pastura. Esa es la idea, no una densidad muy importante porque cuando la densidad es muy importante, el sombreo es tan importante también. Y entonces no viene nada abajo, porque el árbol, el pasto necesita la lupa para crecer. ¿Consideras que has encontrado la densidad apropiada? No, no, todavía no. Este es un ensayito de casi, por ponerle, de dos o tres hectáreas, donde lo que sí me parece que encontré es por ahora la especie, por lo que yo he visto, la especie que andaría para este tipo de suelos, que es un mato sudana por alba, que la sigla es 524.50. Un clon que es interesante porque crece igual que cualquier otro clon de mazudana por alba, pero no ancla mejor. Entonces, en el ensayo donde yo probé con INTA cuatro clases de mazudana por alba, que es el 26.992, 26.993, 13.44 y 524.50, este es el único que no se inclina. Conclusión, tiene mejor anclaje, porque hay que ver que el alejamiento lo lleva también a que, ¿no?, con el viento y palancas, capaz que esto ya tiene 15 metros de altura, empiecen a tener una necesidad de anclaje más importante. Este árbol, eso lo supera. A propósito, ¿qué edad tiene esta plantación? Y esta plantación ya debe tener 6 años, 6 años, 6 años. ¿Hay disponibilidad en el mercado de esta variedad? Yo lo conseguí a través de un amigo y colaborador, que es Vicente del Archipriete, que está a cargo del vivero de INTA del 25 de mayo. Es maravilloso. El gran amigo Vicente. El gran amigo Vicente, el gran amigo Vicente porque ama el árbol. Y entonces está prendido en todo esto, ¿viste? Y me ayuda, ¿viste? Es muy buen tipo, es muy buen tipo. Y sabe. Es muy buen tipo y sabe. A propósito, ¿cuál es la especie de valor que empieza a aparecer ya a esta edad de la plantación? No, esto tiene especie de valor. Bajo, dulce, tiene el hercia, por ejemplo, maravillosa. Tiene un valor zootécnico de 5, la hercia. O sea, que no es algo para descuidar. O sea, yo me conformaría con que aumentara la densidad de la hercia. Después, con el tiempo, veremos si se puede tirar algún tipo de fertilizante y algo que se aguante el anegamiento. Pero dentro de la competencia de las forrajeras que empiezan a aparecer, ¿habrá alguna que prevalece sobre las demás? Eso todavía no lo sé, porque como no he encontrado el sombreado, digamos, el espaciado correcto, no he evaluado las forrajeras que vienen. La idea es encontrar el espaciado correcto para combatir el junco, el duranillo y no combatir el pasto. Próximo capítulo te lo cuento, porque todavía no lo sé, no lo sé, no lo sé, si no se lo cuento.